Soy yo de Capro Te estoy suscrito a tu canal Un saludo a Mata Mata, ¿puedes compartir tus armas? Que grude es Mata, Mata Es un amigo de Youtube, cuento Me alegro Mata, necesito que vaya a suscribir a mi amigo Para que apoye a su canal Esto es que tú seas más mítica y que tú seas al máximo Me comentó que es manco, pero no pasa nada Todos somos mancos aquí, pero no solo es Ahora van a tardar en unirnos, somos mancos No pasa nada que sea manco Eso es un juego Claro Por eso, o seas manco, o seas bot Si juegas en la cocina, si juegas en el cuarto de hijo Juanito, no importa Eso ¿Cuánto? Si quieres saber algo de mi amigo, si te gusta Este es el 14 de Mítica Y al máximo Las tienes al máximo las 14 de Mítica Si Vale la pena cuento, porque mira, él no puede compartir las amas ¿Y cómo las puede compartir? Pues sí, mejora tu semana, el máximo Si no encuentro ninguna patita Cancela Cancela A ver si lo encontramos A ver si lo encontramos Tengo el wifi Y si los equipos solo pueden Ese otro equipo del mismo Mi amor Por lo que las partidas Pueda llevar más tiempo Creo el mismo rango Creo Creo que está rango alto Por eso es Es un rango leyenda No creo que se puede Va a esperar unos Como unos 40 minutos Hecho así Mata ¿Puedo a matar Royale? Vamos a ver Vamos Mata, mata Mata ¿Cuánto? ¿Cuánto? Míticas Y tienen al máximo ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Puedo a matar o no? ¿Este? ¿Puedo a matar o no? ¿Qué? 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 Para que vayan suscribí Juanito, la tía Paola Su contenido, me gusta Su contenido, Juanito de piña Ey, tenés mi M4MG Lo siento chicos, me voy a mutear Mejor sí No pasa nada Terreno loco chicos Lo bueno es que va a dejar caída Lo bueno es que no va a dejar caída ¡Eh, turco! ¡Eh, no muñeco! ¡Me cago en la leche! ¡Manta, manta! ¡Muena! ¡Muena, buena! ¡Joder! Va a salir chicas ¡Muena, que tan! ¡Toma, qué tan! ¡Vamos a, fíjame la Crescia! ¡Muena, que tan! ¡Oga! El que te mata te puede apretar las armas que tú no tienes. El que tiene la kilo a nivel máximo. Tú te quedas, bro. Matar no será muy mal. Estoy apoyándote aquí. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Me estaba diciendo cosas, hermano. Es un amigo mío, Juanito. Es mi amigo, Alexander. Juanito, me estaba asustando al que maté. Me estaba insultando porque lo maté. Arriba. Arriba. Aquí está, aquí está. Aquí está. Aquí está. A llorar. A llorar, amigo. Cállate la boca, perra. Cállate la boca. ¡Eh! Deja de insultar a mis amigos. Toma, por el culete. Cállate, tú. No insultes a mis amigos, tonto. Sí. Mi amigo mata, mata. Es más fuerte que tú. No me va a dar caso. Es tóxico, es tóxico. Sí, sí. A dormir, está loca. El tono M4 Tiene miedo Si Este todo hago cura Los Z Cuatro tenemos que ayudar a mi amigo Mata Mata que no sea mal Muy bien Toma Mastica Arriba 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 Es que no es la pene No 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 Ok Me mata No No No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.